Gente, ¿cómo han estado? Ojalá que estén bien. Aquí estamos en un rincón del Gamer con el Team Gamer Mex. Y pues, primero hay que presentar a los integrantes que nos acompañan ese día. Nos acompaña aquella persona de la cual puede cambiar un vaso de agua a una de indio. Tiene todo ese power. Y pues nos presentamos, y está aquí de este lado. Transa Banda, yo soy Poder Latino y aquí andamos. Saludos a todos. También nos acompaña un pilar muy importante y aquella persona de la cual le llaman de licenciado. Y ha salido varias veces invicto en el Amon como asesino. Les presento... ¿Qué tal, Banduchis? Yo soy Draco. Vamos a darle un poquito a esto del rincón del Gamer. Vamos a hablar de temas importantes. Bueno, gente, pues yo soy el comandante Marcus o comandante Gafe. Y vamos a hablar sobre los juegos que deseamos que salgan para este año. Iniciamos. ¿Qué tal, comunidad Gamer? Esto es el rincón del Gamer. Iniciamos. Pues, gente, ya estamos aquí. Y, bueno, toca hablar de este tema que a la mayoría le intriga. Como estamos a principios, casi a principios de año, por no decir en la primer parte. Y le voy a dar mi palabra a el invitado de honor para que nos presente sus juegos que espera que salgan para este año. Bien, pues yo creo que los juegos que deseo que salgan, uno de ellos, pues bueno, ya está muy anunciado. Ustedes ya lo conocerán porque es de la vieja escuela y así como nos sorprendió Capcom con Resident Evil 3, yo la verdad te especulo y deseo que ya salga por rumores que están viniendo dando de la misma Capcom, que es la misma desarrolladora de este juego, que es sin lugar a dudas Silent Hill. Uno de los grandes juegos que experimentamos el terror, uno de los que sí experimentó el terror de lo que eran fantasmas y espectros y todas esas cuestiones. Yo creo que una gran competencia, no voy a decir que para Resident, sino para Alone in the Dark, que estaba a la par de ese tipo de situaciones terroríficas y de terror, más que nada de terror. Entonces, deseamos que este juego quede un poquito, era un poquito mundo abierto, no sé si lo recuerdan, en el primero que caminabas por la ciudad entre las calles, unas calles abandonadas. No voy a decir que al 100% era un mundo abierto, pero tenías como que la libertad de viajar por la ciudad, ¿no? Bueno, entonces, desearía que salga este título, ver un remake completamente, así como sucedió con Resident Evil 2, y que Capcom nos dé una sorpresa con estos gráficos que hoy en día nos están, pues vaya, nos están gratificando mucho a nosotros los videojugadores, porque tenemos títulos como Call of Duty y Cold War, que se ve fantástico, títulos como The Witcher y otros tantos más que gráficamente se ven bastante bien, y pues es uno de los títulos que yo espero que salgan por esa, imagínense la experiencia terrorífica que tendríamos con los gráficos hoy en día, con un título como este. Entonces, sí, yo deseo que salga mucho Silent Hill, sin lugar a dudas. Otro de los títulos que estoy esperando, sin lugar a dudas, a lo mejor va a haber gente que va a decir que no, porque ya salió por ahí un remaster en el Nintendo 64. ¿Me corrigen si me equivoco? No recuerdo bien en qué consola, pero ¿se acuerdan que salió un juego que se llamaba Super Mario All-Star? Era la recopilación de todos los Marios y estaban corregidos, había muchas correcciones. Estaba Mario Bros., Mario Bros. 3, y otros títulos que estaban mejorados gráficamente. Entonces, yo creo que ahorita ya es, sin lugar a dudas, un momento para que salga una nueva entrega de un Mario, no sé, un Mario 64, pues remaster, ya sea remasterizado o, digo, no voy a pedir remake, porque Nintendo no es como que su fuerte, pero sí un remasterizado de Nintendo 64, ¿qué les parece? Un Mario Bros. 3, un Super Mario World, un Justice Island, que fueron grandes títulos, grandes entregas. Inclusive, ¿por qué no? Vimos por allá un Donkey Kong, ¿se acuerdan Donkey Kong Country? Sí. ¿Por qué no? Mejor también Donkey Kong en la Nintendo Switch. Creo que serían buenos títulos y jalarían gente más público, que a pesar de que es una consola de las más vendidas, creo que jalaría mucha gente, mucho público para estas consolas. Me refiero a la nostalgia. Y bueno, ya por último, voy a mencionar tres juegos rapiditos. Me voy a detener en uno, pero quiero mencionar tres. Uno de ellos es Dino Crisis, que también es la competencia directa de Resident Evil. Es técnicamente la misma compañía. Y la verdad es que pasamos buenos sustos los que jugamos este título, gran desesperación al zafarse de los dinosaurios. ¿Y por qué no? Si ya tenemos varias películas de Jurassic Park, ¿por qué no tener un Dino Crisis, que es la misma temática de Jurassic Park? Y creo que las entregas eran bastante buenas. La verdad es que se dejó en suspenso estos títulos, que creo que nomás llegó al tercero. Ya lo veremos después. Yo me gustaría hablar de Un Rincón de esta saga, porque fue muy buena. La verdad es que fueron muy buenos estos títulos. Y se dejaron en el baúl de los olvidos, que son grandes joyitas. Y bueno, me gustaría ver mucho este título con los dinosaurios. Entonces, imagínenselos también, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué los elegí? Porque quiero imaginarme a los dinosaurios, o quisiera ver a los dinosaurios con los gráficos de la tecnología de hoy en día, ¿no? Y más con el Deep Legend Super Sampling, e inclusive con el Ray Tracing. Ya por último, dos juegos rapiditos. ¿Qué les pareciera ver una nueva entrega? No voy a decir un remake, esto ya es una nueva entrega de Metal Slug. ¿Cómo ven? ¿Les gustaría ver un Metal Slug? Actualizado, ¿no? Exactamente, actualizado. Una nueva entrega. Una nueva entrega. No, yo no digo actualizado, sino nueva entrega, obviamente con los gráficos de hoy. Y también, ¿qué les parece un Contra? Me gustaría ver. Ah, también un Contra. Entonces, son los títulos que yo desearía ver en este año. Estoy esperando con ansias que los anuncien o que los saquen. A lo mejor el más difícil de ellos va a ser obviamente Mario Bros, pero pues yo creo que Mario Bros, Nintendo tendría que voltear a ver a las empresas de Microsoft, inclusive hasta las empresas de Sony que están apostando, ¿no? Por la nostalgia y sacar viejos añejos, ¿no? Entonces, estos son mis deseos para este año, ¿no? De que salgan estos títulos. Plente. Pues, ojalá y esto lo que se pide, la mayoría de las veces y siempre en particular, yo lo voy a decir, pedimos que nuestros mayores deseos se cumplan. Ahora le toca la hora de participar a nuestro gran amigo Poder Latino. Pues, bueno, fíjate que yo soy muy amante de los juegos de, este, de suspenso, de lo que bien dijo State Dragon, de survival horror, de aquellas épocas, de los años dorados de esas plataformas, de esas, este, de videojuegos que sacaron. Hubo muchos y ya se extrañan, porque al menos el último que yo llegué a, este, a probar sobre esas dimensiones fue Devil Within. Y, ¿a qué decir sobre esas dimensiones? Un juego de survival horror donde tengas, obviamente, el suspenso, el terror, donde tengas una buena historia, que te estén contando y que te lleve de la mano y que te integres de lleno con los personajes. Y lo que ya se dejó de un lado son los push-less también, como los venían manejando en esa época, que era como que meterle cerebro para que sepas cómo y no nada más de estar consiguiendo llavecitas o cositas así, y que de volada lo, lo haces, ¿no? Que a lo mejor la llave está atrás de un, este, monstruo y ya lo matas y ya la consigues, ¿no? Que tengas que romperte la cabeza para poder, este, salir. Ya se están dejando mucho esa tendencia. Eh, sí existe todavía los, los o algo de horror, pero no que tenga toda esa conjugación como en esas, esa época, ¿no? No me importa el título realmente, así saquen una nueva, este, una nueva presentación, saquen un remake, lo que sea, pero que tenga esos factores. Yo espero que este año ya, ya se me haga por fin un juego de este tipo. En otro plano, definitivamente un juego también que hemos, ya ha dejado de ver por mucho, muchos años, los deportes extremos, ya estamos muy como que casados con el, el baloncesto, con el, el zóquer, con, de hecho ya muy pocas, eh, publicidad se ha dado, por ejemplo, al americano y al, y al, al béisbol, o al, al mismo tenis, ¿no? Imagínate, los deportes extremos ya se dejaron más de, de lado, y, ni qué decir, de hecho por ahí lo comentamos en alguna ocasión sobre las, el tipo de juegos de las olimpiadas, ¿no? Que antes sí, si había hoy en día ya, ya, ya no vemos nada de eso. Pero sí me gustaría, fíjate, con, con todo lo que tenemos ya hoy en día, recopilar un, un juego, eh, de deportes extremos, donde tengas algo como un tipo de triatlón, ¿no? Donde tengas que estar esquiando, termines, andes en bicicleta, después, no sé, este, eh, es que, que escalando, nadando, no sé, ¿no? Algo, algo así, eh, que sea de deportes extremos, eh, un tipo circuito, y que además, eh, lo puedas hacer en línea, o sea, con otros jugadores, eh, compitiendo y todo eso, y también, pues, ¿por qué no? Ya si lo quieres jugar solo que tenga una buena historia, ¿no? Creo que todos los videojuegos deberían tener una buena historia. Y, por el último, este sí, va a ser, va a ser muy complejo, la verdad, pero digamos que es un sueño, ¿no? Eh, recuerdan, por ahí, este, eh, la saga famosísima de, de los años dorados, de, de Age of One Parish, eh, el típico que tú tenías que estar ahí a todos los cristianitos haciendo, en tu aldea, ¿no? Así, cortando madera, consiguiendo oro, piedra. Un juego de estrategia. Exactamente, exactamente. Imagínate esa tendencia, pero, eh, no solamente, eh, que, que, que manejes a tu aldea, sino a lo mejor que tú seas un personaje, que tú seas un aldeano, o si quieres tú, este, el, el, el mismo rey, y tú empiezas a dirigir a tus tropas, empiezas a hacer tus estrategias, a, a lo mejor en tiempo real, o puede ser en línea, no sé, ¿no? Este, algo, algo así, yo, yo me imagino ahorita para, es complejo, ¿no? Tener ese sistema de juego en las plataformas actuales, eh, pues se puede, se puede, pero siento que es un poquito complejo, eh, yo me, me gustaría más algo de ese tipo, ¿no? Pero aunado a ello, a mí me gustaría mucho también, eh, eh, en esas, eh, si mal no recuerdo, era, era, era el Conqueiros, sí, creo que sí era el Conqueiros, donde venía una serie, de hecho, creo que todos, pero específicamente, se venía una serie de historias, sobre, este, el Miosit, eh, Juana de Arco, y obviamente te venían contando a base del juego la historia, a mí me gustaría que también, eh, se, se, volvieran a retomar eso, ¿no? Que ahora tú seas nuevamente Juana de Arco, y la estés, este, manejando, comandando tus tropas, que seas el Miosit, o sea, que te empiecen ya a contar la historia, porque ya, hoy en día, ¿quién conoce a, a, a esos personajes, ¿no? Curiosamente. De las cruzadas. Perdón que interrumpa, pero curiosamente pasó con un título así, que era el Age of Mythology, si te acuerdas, de hecho, desde la misma. Sí, claro. Y te acuerdas que ahí manejabas a Kratos, creo que se llamaba el personaje principal, este, a lo mejor me estoy equivocando, porque ahí hay otro Kratos, que es de, este, de, God of War, si nomás recuerdo, es God of War, es Kratos, este, pero ahí manejabas un personaje, y este personaje hablaba de la Atlántida, obviamente, todos sabemos que la Atlántida, pues es una, este... Hasta ahorita es una leyenda, un mito. Un mito, exactamente, entonces, porque no sabemos ahorita si existe o no existe, hay solamente especulaciones, pero ya, como ese juego, ¿no? Tú manejabas a este tipo, y este tipo daba órdenes a las tropas, y te iba contando la historia del desolvimiento de, de este cuate, ¿no? Y las guerras con los titanes y valora. Entonces, sí estaría interesante, como bien dices, que, pues vaya con las gráficas que tenemos hoy en día, pues ver uno de estos títulos, ¿no? Que también, este, Age of Empires se ha olvidado, se olvidó, ¿no? Se dejó mucho también en el olvido. Pero está muy, muy, muy bien la, la, la propuesta, me gustó, me gustó. Sí, más que nada para, nuevamente, despertar, estimular, más que nada, el tema del cerebro, que seas más estratégico, y, pues, a base del mismo videojuego, aprender un poquito de historia. Yo creo que sí hace falta. Ahí también, hay, hay, fíjate que estabas mencionando eso, y algo que le, le reconocí yo, y no me dejará, bueno, no sé si Marcos llegó a jugar los Assassin's Creed, me encantó mucho que estos juegos retomaban mucho de la historia, ¿no? Por ejemplo, yo jugué el 2, y ahí, este, vinculaba la historia con, tenías contacto con Da Vinci, ¿no? Muchos de los inventos que usó ahí, este, me olvidó el nombre del personaje, Belmont, no me acuerdo quién se llama, este, utilizaba mucha de la tecnología de Da Vinci, ¿no? De para volar y armas y cosas así que Da Vinci. Entonces, este, qué padre, o sea, eso fue lo único para mí, para mí, rescatable del juego, que metió muchas cosas históricas que sí nos sirven a los videojugadores de cultura en general, ¿no? Y si te la meten dentro de un juego para que aprendas más, pues, que está chido, ¿no? Aparte, si me, me gustó, este, entonces, faltan juegos de ese. Así es, bueno, pues, eso sería todo. Esperemos que un poquito de esto salga este año. Salga. Bueno, pues, yo en particular, uno de los juegos de los cuales también deseo y va ligado a lo que decía Poder, un poco histórico, era, o sería, el posible Sniper Elite de la saga de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Porque, a pesar de que, obviamente, está muy difícil porque el último que sacaron fue el Sniper Elite 4, Italia, si no malo recuerdo. ¿Para Play 4? Sí, el Sniper Elite 4, el Italia. Pues, un juego de ese estilo para ver qué ocurría en diferentes lugares, porque, si no malo recuerdo, en el V2 vemos ya lo que es hasta la llegada de Berlín. Y, en Italia, pues, lo que van a estar haciendo con las mafias, ciertas alianzas que se hacían, que hay gente que pasa eso por alto, hasta el punto del cual llegamos a, en una plática, ver al personaje que decía que los Estados Unidos habían hecho una alianza con las bandas criminales, o lo que van a estar haciendo con la mafia para proteger lo que vendría siendo las costas, a cambio de dinero. Y tú, bueno, ok, ese sería uno de los juegos de los cuales a mí me interesaría que saliera. Otro de ellos es uno que ya llevo esperando bastante tiempo que se llama Hollow Knight, la precuela, o la segunda entrega, que, pues, tiene, lo que van a estar haciendo continuidad a la historia. No sabemos en dónde se desempeña, no sabemos en dónde se llega a hacer, pero tiene pinta de que va a ser un muy buen título, ya que el primero, a pesar de que todos los DLCs los dieron gratis, todos, sin excepción, te quedas todavía con ganas de más. Tiene bastantes jefes y esperando yo a que esta, pues, obviamente posible nueva entrega salga para este año y, pues, obviamente capte y, como diría, atraiga la vista de mucha gente. Uno de los últimos títulos, y no sé si lo llegaron a jugar ustedes, se llama Dinosaur Hunt, algo por decirlo, que es Cazador de Dinosaurios, que salió para la Nintendo 64. Ese juego, a pesar de lo que para esa época era muy violento, bueno, para esa época lo digo. A mí me gustaría lo que van a estar haciendo un remaster o un remake, pero ya con lo que serían las, ¿cómo se llama? Con la capacidad visual que tienen lo que serían ya las consolas actuales. A mí me gustaría lo que van a estar haciendo un remake de Dinosaur Hunt. Ahí si la gente lo llega a recordar, pues, ahí nos comentarán. Uno de ellos que sí lo va a recordar y sí o sí va a ser Changuito, el jefe. Y, pues, sí, esas son mis propuestas. Obviamente no son tan amplias como la de mis compañeros, pero, pues, la esperanza siempre está ahí y es lo último que muere, ¿no? Está bien, está bien. Así es. Son juegos que deseamos. ¿Quién quita una de esas? Pues, salen algunos de nuestras preferencias, ¿no? No son pronósticos, tampoco hay que anticipar que no son pronósticos. Son unos juegos que deseamos y son válidos, ¿no? Cada uno tiene nuestras preferencias. De hecho, nada más para ampliar un poquito el tema, quería comentarle a Poder, que también hay juegos que no mencionamos y que fueron muy, 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 muy buenos y que los disfrutamos bastante en la consola del Dreamcast. Por ejemplo, Toy Commander, Army Man. ¡Ah, jordazo! Sí, cómo no. 18 Wheels, que ahorita está de moda mucho el American Truck y el, este, el europeo, y a su mejor nombre creo que también es, este, Europa Truck o algo así. Pero no es la misma, este, ¿cómo se dice? El mismo reto que lo que era 18 Wheels, ¿no? Que ahí eran el punto A al punto B, estacionarse y, y todo este, maniobras que hacías con el trailer, eran fantásticas, la verdad. Este, los títulos que esperamos y que, bueno, también, digo, pues ya está extinta la, 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 la Dreamcast, ya está en el olvido. Pero, pues, muchos juegos de ahí se pudieron rescatar y, y darles un nuevo aire fresco, ¿no? De hecho, hay que recordar que de ahí nació En Evil Live, ahí, ahí surgió, ahí nació también, este, el 2K con sus juegos de básquetbol e, e incluso se dio mucho auge a los juegos de pelea, ¿no? En 3D en las consolas porque no, no existían como tal. Pero bueno, pues, creo que sería todo. Vamos a despedirnos, chavos, ¿les parece? Vámonos. Exacto. Pues, vale, chicos. Esto fue El Rincón del Gamer. Yo soy Dracon y estuvieron con nosotros el Comandante Gafe. ¿Cómo está Comandante Gafe? Vamos a despedirnos, por favor. Pues, esperamos que les haya gustado. Si es así, pues, suscríbanse, denle el like, activen la campanita de notificaciones y nos vemos pronto, muchachos. Muy bien, también estuvo con nosotros el poder, el power latino. Así es, Vanita, yo soy el poder latino. Nos vamos a la siguiente. Y, pues, bueno, hoy no les toca crema, hoy no se dio humor. Porque es inicio de año. Exactamente. Vale, pues, yo soy Dracon y nos vamos a nuestro Rincón del Gamer sin antes decirles que se suscriban, denle el like y activen la campanita de notificaciones para ver más videos. Nos vemos. Hasta la próxima. Feliz su gusto. Bye. Bueno, aquí termina otro video de Gamer. Me recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También, ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy Marlen Block y hasta la próxima.